El espacio para el estacionamiento está limitado. En esta edición del Noticiero Metro se enterará la razón por la cual Metro podría perder más de 500 estacionamientos entre los próximos 5 años. Bienvenidos a este segmento del Noticiero Metro. Yo soy Rosario Chavarría Valdés. Puede que lo llame la crisis de la media edad, pero Metro propone algunos cambios drásticos, teniendo que ver con el espacio del estacionamiento. Miren esto. Lost spaces ultimately mean lost capacity. In their proposal, it is suggested that the campus will exceed or meet capacity during the first 5 or 6 weeks of the fall semester, resulting in the need to force vehicles off campus. In a phone interview, Barbara Weissk explains why a parking restructure is necessary. The catalyst of all of this is to make sure that we can meet the long-term goals of the campus master plan that's been adopted and also be able to identify an overall strategic transportation plan that's not just parking. Though nearly 800 parking spots are expected to be eliminated in the 2015-2016 school year, Metro still remains optimistic that students will grow fond of mass transit. In the last contract period, just this past year, the student ridership on the campus had actually increased by an additional 12%. In current parking lot R, the new Metro Hotel and Hospitality Center will soon replace the lot, and lots B and F will be the next lots to go. Anthony Castura, The Met Report. ¿Se pregunta por qué las clases de pronto son más asistidas? Este semestre de primavera, la matrícula de estudiantes en Metro aumentó un 8%. Hay más de 200,000 estudiantes aún no graduados inscritos, forzando a los miembros de la facultad a subir la cantidad de estudiantes por clase. Metro no es el único colegio que está experimentando esta transición. Colegios entre todos los Estados Unidos están experimentando un aumento de estudiantes. Por lo visto, la matrícula seguirá subiendo. Los estudiantes latinos en Metro aumentaron un 20% este semestre. En total, asisten casi 4,000 estudiantes latinos. El tráfico humano es una epidemia mundial. Recientas estatísticas indican que la labor de trabajo en niños menores es aproximadamente un rango arriba de 12 millones, solo en África. La reintegración a la sociedad también es un problema. El martes 22 de febrero, Denver fue una anfitrión de la más grande recaudación de brasieres, con el fin de ayudar a acabar el tráfico humano en África. El evento incluyó no solo donaciones de brasieres, pero también incluyó un fashion show. Fue presentado en el Teatro de Gotham con un estimado de 4,000 brasieres recolectados ese día en las organizaciones Next Level Church y Free the Girls está haciendo la misión para asegurar el cuidado de víctimas del tráfico humano. Major Barbara viene en camino al campus. No es la historia típica de pobre a rico, pero Major Barbara se le hizo difícil tomar la decisión de tomar dinero. SGA trabaja duro para aumentar la involucración entre los estudiantes en la escuela. El Homecoming Masquerade fue uno de muchos eventos que fue coordinado para Homecoming esta semana. Nosotros fuimos a través del campus para encontrar qué piensan los estudiantes de Homecoming. No sabía que iba a haber un Homecoming. No había mucho advertenimiento, así que no mucha gente sabía. No creo que nadie habló de ir a eso. No sabía cuánto era, no sabía dónde era, no sabía cuál era el tema. Deberían haber advertenido mejor, supongo. No sé, no fui a la escuela en la escuela, así que no pensé mucho de esto aquí. Le damos las gracias a SGA por sus esfuerzos para unir nuestra comunidad aquí en campus. ¿Quisiera ser parte de una organización que ayuda a la comunidad latina? El martes 22 de febrero tuve una entrevista a través de Met Radio con Javier Ibarra, quien es líder de jóvenes, y nos vino a informar de la Organización de Padres y Jóvenes Unidos y de lo que ofrece a la comunidad latina. Padres y Jóvenes Unidos fue la primera organización que empezó aquí en Colorado para apoyar la comunidad latina. Luego fue acompañado por otras organizaciones como MOP, que significa Metro Organizations for People. Javier Ibarra nos informa sobre los Padres y Jóvenes Unidos y de su experiencia. Bueno, lo que ofrece nuestra organización es una manera para mejorarlos todos sabiendo nuestros derechos, sabiendo que, haz de cuenta que ellos te pueden ayudar a buscar beca, te pueden ayudar si necesitas asistencia para estudiar, como un tutor, te pueden ayudar como ser un líder en la comunidad. Cada otro viernes, la Organización de Padres y Jóvenes Unidos se reúnen en sus oficinas. Cualquier joven que quiera asistir lo puede hacer. Para más información de esta organización, visite la página www.padresunidos.org o llame al 303-458-6545. Esta semana, 14 senadores demócatra se fueron del estado de Wisconsin para prevenir al Senado del alcance de un número mínimo de miembros requeridos para pasar el voto. El gobernador Scott Walker hizo una propuesta para la oposición que podría cortar los beneficios y derechos de la Unión. Es dicho que los senadores han ido a otros estados más liberales en esperanzas que la policía no trate de mandarlos de nuevo a Wisconsin. La organización del comité votaron para retener un depósito directo y tratar de traer los senadores de vuelta. Los trabajadores de la Unión quienes están protestando la propuesta han estado sonando tambores, coreando y quedándose a dormir dentro del edificio de la capital, mientras siguen luchando para eliminar la propuesta. Metro State no ofrece un sistema de plus y minus grades, pero el Senado revisará la idea de agregarlo para que el colegio esté al mismo nivel que otros colegios. Esta sería la octava vez que intentarán de hacerlo y si esta vez lo cumplen, podría afectar el GPA de los estudiantes dramáticamente. El viernes pasado, los líderes republicanos de la Casa de Representantes de Colorado votaron para parar la recaudación de fondos federales de Planned Parenthood. El voto fue 240 contra 185. Title X es el fondo que da $317 millones para el cuidado de la familia. Planned Parenthood recibe un cuarto de ese dinero. Servicios como preventive care, examen de cáncer, prevención de embarazo y exámenes de STD serán afectados. Colorado podría perder $4 millones de dólares en fondos federales. Por primera vez en 20 años, estudiantes de Metro se unieron para empezar un equipo de fútbol americano. Darius Watts, un exjugador de los Broncos, tuvo una junta con estudiantes aquí en Metro que están interesados en jugar esta primavera. Muchos asistieron y seguirán con las prácticas y jugarán con equipos semi-pro y otros colegios en otoño. Hablamos con el presidente de Metro de fútbol, Ted Reynolds, sobre lo que espera para el equipo. Gracias por mirar este segmento del noticiero Metro. Yo soy Rosario Chavarría Valdés. Los espero la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.